Las marcas de motos como organismo corporativo siempre buscan estar a la altura de las exigencias del mercado con innovación constante, con productos atractivos, con marketing y cualquier medio para poder convencerte a ti o a mi como consumidor de comprar sus productos todo con el fin de tener ganancias, no hacen nada gratis asimismo entre marcas se dan la oportunidad de colaborar para tener un beneficio mutuo Las principales marcas de motos que se distribuyen en masa a nivel mundial tienen o han tenido tratos comerciales Payage, KTM y Cruz Barna, TBS y BMW, Hero Honda, aunque Honda ya tiene muchas filiales Suzuki y Maruti, no solo relacionados en las motos, también hacen autos y el tema de hoy, CFMoto y Yamaha Se hizo oficial el 15 de septiembre de este año, pero realmente no se sabía mucho Al principio se especulaba que Yamaha estaba buscando la forma de abaratar costos para regular sus precios a nivel mundial Pero en realidad se enfoca en el mercado chino Yamaha hace años tenía una alianza con Yanxi Su finalidad era que Yamaha tuviera ventas en el mercado chino Le fabricaba motos pequeñas como scooters y motos estándar Esta no es una JBR 125 Es un Yanxi JS 125 Esto no es una XDZ 125 Es una Yanxi JS 125 6B Pero esas son copias chinas de Yamaha Las Yamaha tienen otro estándares de calidad Y la más alta tecnología japonesa No, de hecho esta sería la moto original Por tener producción y venta en su propio país En este caso Yamaha sería, entre comillas, la copia No tienen estándares de calidad diferentes Son fabricados en la misma planta En el mismo lugar Con los mismos materiales Con las mismas piezas Y si aún no lo has notado Son la misma moto El plan era tener una línea de producción Que mantuviera costos bajos y mayores ganancias Bajo la red de distribución de Yuanxi Así Yamaha se ahorra poner su propia planta Fabricar las motos Y poner los puntos de venta de sus motos Similar a cuando Hero entró a México de la mano de Itálica No son los mejores en posventa Pero tienen más de mil puntos de venta Distribuidos en todo el país De la alianza de Yamaha y Yuanxi No tuvieron los resultados deseados en cuanto a ventas Por lo que la alianza terminó Ahí es cuando CFMoto entra Y decide comprar las acciones de Yuanxi La unión corporativa pasa a llamarse Shusou CF Yamaha Motor CFMoto con el 50% Yamaha con el 44.23% Y el 5.77% restante Le pertenece a Teijail Limited Esta empresa es la encargada de las exportaciones De los productos resultantes de esta alianza Por lo que tenemos a una de las marcas de motos japonesas Más prestigiosas Al gigante chino con mayor expansión del mundo Y a una exportadora internacional Ahora vamos con los puntos interesantes de esta alianza CFMoto le fabrica modelos AKTM Como la Duke 790 y 790 Adventure Para su propio mercado fabrica la Duke 200 y Duke 390 Si la unión de estas dos marcas marcha bien Nos será sorpresa ver la MT07, MT09 y R7 Con el sello Made in China CFMoto tiene la infraestructura industrial Para producir en masa cualquier modelo Sin importar las exigencias de cada marca Ya tuvo su acercamiento con Kawasaki Trabaja en conjunto con KTM Y hasta el momento ha demostrado estar a la altura Como dato curioso KTM no se ha registrado en China como KTM Se llama KTM R2R Que sería como un juego de palabras de su eslogan Ready to race Ya que las letras KTM se encontraban registradas en el país asiático Ahora como ya lo había explicado CFMoto ha trabajado con muchas marcas Y todas cumplen un factor común Siempre se queda con algo de esas marcas Un motor Kawasaki Motores KTM Y electrónica de Ducati No se ha confirmado Pero es muy probable que se vayan a quedar con algo de Yamaha Puede ser un par de motores El chasis de una moto Tecnología que les pueda servir Mientras CFMoto fabricaba la Duc 790 Tomó el motor y se lo puso a su 800 NK Si la alianza con Yamaha tiene éxito Y más adelante fabrica la MT-07 y MT-09 en China Tal vez a CFMoto le interese alguno de sus motores Pero es suposición mía Sabiendo los antecedentes de CFMoto trabajando con otras marcas Y sabiendo también que en su alianza con Yamaha Es quien tiene más poder con el 50% Antes de seguir déjame en los comentarios Te comprarías una MT-07 hecha en China O una CFMoto con motor de la MT-07 Esta alianza obviamente sirve para que Yamaha barrete costos Y venda más en el mercado chino Pero al mismo tiempo comenzará a depurar los modelos Que fabrica en Indonesia y la India Ya que el plan no solo es fabricar motos También productos de uso marino Robótica y otros accesorios Esto puesto en la página oficial de CFMoto Global En el apartado de noticias De momento se sabe que los modelos a trabajar serán cilindradas pequeñas Cuando comiencen a incrementar ventas irán creciendo el catálogo Con las motos que se fabrican en la India o Indonesia Como podría ser la MT-15, R-15, FZ 3.0 y FZ-X En vehículos marinos comenzarán con sus motores fuera de borda Y a lo que se refieren a robótica no deja nada claro Pero creo que sería muy interesante lo que los ingenieros de Yamaha y CFMoto podrían hacer Ya que Yamaha entrará con un capital de 86.100 millones de yenes Lo que equivale a 574.614.837 dólares ¿Qué opinas de esta alianza? ¿Le dará a Yamaha los resultados deseados en el mercado chino? ¿Crees que sus productos tendrán igual, mejor o peor calidad? Lo único que espero es que bajen un poco sus precios en general Ya que sus motos a veces no valen lo que cuestan Pero bueno, eso es todo, bye